Mi botella, mi manzana, mi aguacate, todo en plástico, no hace falta café pa' llevar el pan y el croissant, se usa una vez y se tira. Me lavo la cara con un peeling, con bolitas de plástico, me lavo los dientes y mi cepillo, también es de plástico. En 2050's the year we will see, more plastic than fish swimming in the sea, it breaks down into microparticles, they're too small to collect, so they enter the food chain. So go, go, corre, use your plastic bag, then go, go, corre, use your coffee cup, so go, 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 pick up the plastic trash, if we change, still hold for us. El plástico es malo, no, 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 recoge el plástico, sí, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi plato de pescado, no. No, 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 casi no se puede comprar nada hoy que venga sin...